Me amas como un padre Me amas como un padre Me amas como un hermano Me amas como un padre 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, porque con antes de regular! ¡Yesua! 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 Amén. 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 tuyo es tuyo ese rey no lo vemos cosa, lo vemos, lo vemos ¡eh! tuyo es la flor tuyo es tuyo yo le voy a dar tuyo es tuyo es tuyo tuyo es tuyo es tuyo ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y y no 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gloria a Jesús! ¡Saludamos a cada amigo que está conectado en el aire! ¡Es el ministerio tabernáculo de la Nueva Alianza! 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 ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Es el ministerio tabernáculo de la Nueva Alianza! ¡De monsternio tabernáculo de la Nueva Alianza! ¡Es el ministerio tabernáculo de la Nueva Alianza! ¡Así como, aleluya, gloria a Jesús! ¡Seguenta a cada sezón que finis su labio! ¡Que cada temporada que termine en tu vida! ¡Fue la sezón de arriba su labio! ¡Que otra temporada que llegue en tu vida! ¡Sable de sezones de chierta finis! ¡Significa que la temporada de sequía terminó! ¡La temporada de abundancia llegó esta noche! ¡Las diez personas que pasan esta noche algo pasaré en tu vida! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Esta noche queremos aprovechar al máximo toda la provisión que el cielo tiene para nosotros y el hombre de Dios el profeta Kevin Diodoné que está acompañado de todo un equipo que vienen de Estados Unidos y también de Haití están con nosotros esta noche para llevarnos ante el trono de Dios esta noche hay mucha sorpresa para tu vida no quiero que nadie salga sin recibir su sorpresa gracias y aplaudan al Señor ¡Gloria a Jesús! 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 Gracias. 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 Jeudonné est un mentor en affaires et a aidé nombre de ses étudiants à devenir entrepreneur. Un prophète n'est pas connu par son don ou son action, mais par ses fuites. Avec nous, prophète Carvin Jeudonné. Alléluia. 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 L'Église, alléluia. L'Église, alléluia. Nous dis alléluia, faut que c'est pas pour Jésus, n'abdi, dis alléluia. Grit alléluia. Nous dis alléluia, faut que c'est pour moi que n'abdi, dis alléluia. Grit alléluia. Si vous comptez pour la soya, dis alléluia. Si vous êtes alléluia, vous êtes là-hier, grit alléluia. Nous disons de merci. Agradecemos a Dieu. Parce que l'Ibano privilège pour nous la soya. Pour nous apprécier l'Evangélien. Pour nous apprécier l'Evangélien. Nous comptons. Estamos contentos. Pour l'invitation. Pour la invitation. De notre hijo espiritual. Pastor Lima. Nous comptons tout le travail que il a fait à Boissier. Nous comptons pour l'église. Nous comptons pour l'église. Nous comptons pour l'église. Nous comptons pour l'église. Nous pouvons commencer à disposer en l'université. Nous devions avoir éclipsé. Nous devions être éclipsé en l'église. Nous pouvons assister. Nous avons demandé quand même je vais m'adjoindre. Parce que nous y commences pour nous célébrer. pues estamos aquí esta noche para celebrar a un que hayan celebrado y creemos que Dios a las grandes cosas con este ministerio pues ya he dicho que la plaza es demasiado pequeña por lo que Dios hará estar en este lugar esta plaza es muy pequeña si tú no tienes una iglesia pues da tu nombre aquí en esta casa porque lo que Dios hará estar aquí toda la nación escuchará hablar de esto agradecemos a Dios por su esposa que la bendición se multiplique en tu casa en el nombre de Jesús agradecemos a Dios por el profeta Keni que es la bendición de esta casa hablamos en teléfono pero hoy Dios nos dio su gracia para tener el encuentro son conexión de la iglesia estamos reconsillados por que es una conexión de reino agradecemos a Dios por todo el staff por todos los líderes de la iglesia que Dios, aleluya que Dios te bendiga agradecemos a Dios por su esposa que está conmigo por aquí gloria a Jesús y tengo un equipo que me acompaña gloria a Jesús gracias a Dios un aplauso para ustedes ¡Suscríbete al canal! En la mano de Dios Cerra tus ojos en este momento Pidele algo a Dios Pidele algo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 sin este Padre, el Hijo y el Espíritu cada uno de sus padres no significa que sea diferente a Dios están conmigo están conmigo estoy demasiado pequeño gloria a Jesús que Dios mire a tu tamaño aleluya grita aleluya iglesia aleluya cualquiera que tenga un encuentro con Jesús o hacer un encuentro con Dios la Biblia dice Jesucristo incluso por su nacimiento le pasa a través de una mujer que es virgen enceinte que por que Dios mire y en la ley del judío María tenía 13 porque en la ley del judío porque en la ley del judío Si tú conoces Petit, tú conoces Papá, porque Petit le dice, todo lo que me dice, todo lo que me dice, es porque me dice que me dice que me dice que me dice, a suerte, Petit, que es Jesús Cristo, le dice, ir a todo el mundo, prestar buenas noticias. Un que crea, yo va parler en nouvelle langue. Un que crea, ya poés poisons, pez poisons bakato y el. Un que crea, malade yo va aquerir. Un que crea, mauvais esprits va a chacer. Jesucristo, capítulo 13, versículo 8, dice mismo hier, hoy, eternamente, salte fe anciano, lo que hizo ayer, salte fe avec Pierre, lo que hizo ayer, salte fe avec disciples, lo que hizo con los discípulos, lo que hizo con los discípulos, lo que hizo con los discípulos, lo que hizo ayer, si lo crece esta noche, lo que hizo ayer, si lo crece esta noche, lo que hizo ayer, si lo crece esta noche, hay una carencia rota esta noche, Jesucristo que estoy hablando, le revelé, le revelé, le revelé, el mister mondial, le revelé, salte imposible, lo que hizo con los discípulos, 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 lo los frutos del Espíritu los frutos del Espíritu son los mismos que nos levantan los resucitan el corazón los resucitan el Espíritu y nos rechazan el Padre de Jesucristo es el Espíritu que nos permitan que nos hagamos una relación con el Padre con el Hijo que nos permitan 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 Aleluya Jesús Amén. 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 es un misterio Es Jesús que me viene aquí. Me viene aquí a Jesús. Que me levanta la fe. Me viene aquí a Jesús. Que me lleva una demostración. Apocalipsis. Me viene a prestar el Evangelio. Me viene con la filosofía. Me viene con la demostración. Con la puencia del Espíritu. Es Jesús. No hay que irse a la vida. 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¿Estamos terminando? ¡Estamos terminando! ¡Aleluya! 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 ¿Estamos terminando? ¡Satan! 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 ¡Son enemigo más peñnado! ¡Na todos los enemigos! ¡Se está Musk experimentando con ellos! ¡Gendo �imos muchas gracias en vivo! ¡Nos modificamos con esos amigos! ¡Te dice para Satan! ¡Satan es enemigo más peñing! ¡Aleluya! ¿Quién sabe por qué eso? Pasé 2000 años de esto y Jesús Cristo es creyente por la sola razón En el capítulo 10 versículo 18 dice que Satan se tomó en el capítulo de la iglesia que dice que Satan no va a governar la vida ¿Quién sabe por qué el profeta? Si Satan no va a governar la vida ¿Quién sabe por qué eso? ¿Quién sabe por qué eso? ¿Quién sabe por qué eso? SeñorKI ¡Aleluya! ¿Estamos aquí? ¿Aleluya? Tiene siete machetas en su mano. El Espíritu Santo me dice que la razón por las siete machetas dice que no hay algo en tu vida. Y dice que Dios quiere contar en tu vida. El Espíritu Santo me dice que la razón por las siete machetas dice que la razón por las siete machetas dice que es la verdad. Y dice que el Espíritu Santo es una lonceta de tu vida. Es una obra en tu vida. ¡Aleluya! Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién quiere que Dios designa sea libre esta noche? ¿Quién quiere que Dios desise? ¿Quién quiere que Dios des reden � familia? ¿Quién quiere que Dios desi? ¿Quién es? ¿Quién es el camino? ¿Quién es el camino? ¿Quién es el camino? ¿Quién es el camino? ¿Qué te haces de esto? ¡Vamos a verlo! ¡Se haces de esto! Porque nosotros tenemos solos 2 días para el patrimonio. Los músicos están están están. ¡A ver los músicos están están están. En la cama, en la cama, en la cama. En la cama, en la cama, en la cama, en la cama. En la cama, en la cama, en la cama, en la cama. En la cama, 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 en la cama. En la cama, 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 en la cama. vamos a ir a la iglesia a una victoria 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 a una victoria